¡Hola Grace! ¡Feliz! Estas cosas me ponen bien. Hola chiquitito, bienvenido a la Argentina. Tanto tiempo, gracias. Exactamente. Bueno, yo no esperaba menos de vos de aterrizar y decir, ¡Hernán! Larguimos de nuevo esta conjunción que para mí, como lo dijimos en las otras dos, complementa lo más importante de las locuras de ustedes. Uno buscando lo mejor de la gente para la tomabilidad y el otro con la locura, pero ya no sé ni cómo caratularla, de qué lúpulo encuentro y a dónde voy con estos aromas. A mí me encantan las colaboraciones con Bierhaus, me encanta servirla con José, porque creo que está buenísimo ese mix entre que cada uno aporta... Primero que las colaboraciones es eso, que cada uno ponga un poquito de su impronta. Pero además nos complementamos bastante bien en el sentido de a lo que apuntamos, lo que hacemos, en dónde nos desarrollamos. Y las colaboraciones son un perfecto equilibrio entre nuestros dos extremos. Eso. Y me gusta mucho. Lograr que haya un equilibrio en los extremos. Nos estamos hablando de una incoherencia en cuanto ya a la propuesta, ¿no? Esto tiene por lo menos cinco meses desde que empezamos a pensarlo. Queríamos lanzarlo para el IPA Day, o sea, para agosto, pero bueno, tema pandemia, etcétera. Elijimos hacerlo un poco más cerca de fin de año. Y obviamente era la última trilogía, la tercera trilogía que queríamos cerrar este conjunto de Bierhaus. Obviamente no las colaboraciones entre Sir Hopper y Bierhaus, que van a seguir... Me imagino. Si no, yo ahí entro ya con un conflicto. Pero queríamos cerrar ya la trilogía lo más arriba posible. Por lejos es nuestra cerveza más trabajada. Hace, sí, como dijo José, no sé, cinco, seis meses. Se me caen los anteojos. Bueno, cinco, seis meses que arrancamos con este delirio. Lo íbamos a hacer para junio, julio, agosto. Pasaron cosas. Y empezamos a darle cada vez más rosca. Bueno, la idea, tipo Matrix, Reloaded, la última, con una estética, todo negro con brillantes tornazonados. A mí se me ocurrió el hecho de hacer todo en el IPA, porque hay un auge, porque las neipas están de moda. Y porque en las trilogías anteriores había muy poca birra hazy. Entonces, bueno, ahora hagamos sesión neipa, neipa, doble neipa. Queremos todo a la parrilla. Super juicy, super hazy, super un frutijugo de lúpulo. Pesado, pesado, dulce. Esta lo cumple todo, esta es la triste. Bueno, es la idea, la idea es eso. Ahí nos pusimos a discutir. Las tres tienen diferentes blends de lúpulos. No repetimos, creo que hay un lúpulo que se repite en dos, pero tienen cuatro o cinco lúpulos distintos cada una. Tienen cuatro, seis y ocho por ciento de alcohol. Una leva líquida bastante potente, super esterosa y mucho amor. Cada uno elija hacia dónde va en potencia, tanto en alcohol como en aroma, digamos, que se pueda elegir. O hacernos la escalerita hacia siempre hacia el cielo del lúpulo. Que, bueno, que haya elección. Ese lado va por ahí. Y creo que también lo lindo para mí también de colaborar con Hernán es, somos los dos muy flexibles a la hora de recetas, impronta. Como que nadie quiere avasallar al otro y ahí es jugoso donde aprendemos. Y no como, che, me parece que hay que hacer esto porque tal cosa. Uh, dale. Y como, es muy de vuelta y no es, che, es esto porque quiero. No, no, fíjate que si hacemos esto vamos a encontrar tal perfil. Bueno, dale, entonces complementémoslo con esto. Bueno, dale, y se va armando y es de vuelta. Esta birra tiene cinco o seis meses de cranearla. Y dijimos, bueno, hacemos las naipas, perfecto. Pero queremos que sea bien visual, queremos que haya algo también de introspección. Porque no es solo birra cuando tomás. Es una experiencia muy, muy grande. Era un poco la experiencia, la caja full color, la copa. La remerete. La remerete, la mística o la estética que le metí. Era como todo un combo de cosas que hacían al producto. Obviamente, le dimos mucho énfasis a la birra. No la despreciamos para nada. Pero también le dimos mucho énfasis y mucho a la estética y a qué queríamos comunicar y cómo lo queríamos comunicar. Me encanta. Viene una cita preciosa que nosotras nos lo vamos a llevar. Te lo digo así. Con seis. O sea, dos, dos y dos. Además, ustedes tienen que comprar todo. El merchandising. No, no, no. Pero esto... Con el tampado negro. Esto es una locura. Pero esa caja six pack full color es espectacular. Tremenda, tremenda. Bueno, chicos, yo estoy... Yo estoy feliz. Hay muchas cosas que comunicar para que cada uno lo vaya masticando solo, tranquilo. Que lo vea. Voy a tirar una bombita sobre el final. Bueno, vamos a escuchar. Pero justo acaba de salir de la trilogía, la última de las trilogías, también con toda una temática que se relacionaba con Matrix. Y, oh, después de mucho tiempo, apareció la cuarta de Matrix. Es verdad. Entonces... Ustedes habrán sido como los visionarios. Nos deja la puerta abierta el año que viene y vamos a ver qué hacemos. Ah, bueno. Ah, bueno. A ver qué hacemos. ¿Verdad? Con estos dos locos lindos. Por ahí, The Last. No están The Last. Claro. Viste que ahora está de moda cerrar la última película con la cuarta en dos. Entonces, por ahí, tiki, tiki. Entonces, es... Parte uno. 3.1, claro. Podemos hacer la trilogía menos... Back to the trilogía. Back to the trilogía. Gracias, Meneo. Ahora se ha usado el trofeo. Hopper House. El sabor de la nevipa. Un 10. Hola, soy Meneo. ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Suscríbete al canal!